Es un honor ser anfitriones de este magnífico encuentro y cómo no serlo, cuando Chihuahua es el primer productor nacional de este fruto picante. Una, dos, tres. ¡Vale! ¡Eso! ¡Vamos! ¿Todo la comida aquí? ¿Todo la comida? ¿Me vine a la comida? Robert, voy a ver. ¿Ya está listo? Y menos número de pencas. Menos número de pencas. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Esta salsa se llama menjurje. Menjurje, es un menjurje. Es un menjurje porque es una mezcla de chiles. Carne seca en esa salgita. Sí, yo tengo, pero en la otra máscara es un menjurje. Me gustó muchísimo este. Este está delicioso, Bernardo. Es que el asado de puerco con el chile colorado es otra cosa. Ah, y tiene vino tinto también. Buenas noches. Está delicioso. Marísimo. Muy bien. Gracias. Buen otoño. Éxito en todo. Coñate de panzana que orgullosamente hacemos en el municipio de Pataxí. Y que hemos hecho. Nuestro producto es añe. ¿Qué es el chile? ¿Qué es el chile seco? ¿Qué es el chile seco? ¿Qué es el chile seco? Solo se le da una volteada y ahí es donde se le echa el baño del chile seco. Somos, tenemos todo el ciclo, ¿eh? Desde sembrar la semilla. Somos líderes en exportación de chipoteles. El principal exportador. El chipoteles, ¿eh? Número uno. Y somos productores. Muchas gracias. Muchas gracias. Al frente. La etapa de valor agregado ya está. Gracias. Bien, 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 bien. ¿Estamos? A ti te digo. Hacer una siembra uniforme. Y eso te permite tener un desarrollo uniforme en lo cultivo. Salir a buen precio al mercado. Y podemos, de esa manera, nos ayudar a uno de lavar un plato sin cliente. Increíble. Gracias. Batallamos para certificar los TIF y luego el USDA. Y de la mano hemos seguido trabajando en certificaciones. Actualmente nos acaban de autorizar Japón. Y gracias a las labores y las facilitaciones gestionadoras de la gente del gobierno del Estado como de nivel federal, nos pudimos mandar el primer contenedor a Japón de carne de Chihuahua, Japón, la semana pasada. Esta salsa la hizo Ana Rosa de chiles. ¿De cuál es chiles? De chiles serrano con maíz azul y ajo. Esas también son de Chihuahua. Todo es de Chihuahua. Todo es de Chihuahua. Y bueno, ¿qué le parece para empezar con calor? Con un chile jarapeño con sotón. Está increíble, Santiago. Muchas gracias. Para una ensalada o cualquier tipo de pastillo. ¿La quieren probar? Es todo. Es el chile pasado. Daniela. Gracias. ¿Qué es esto? Esto. Sotón con chile. Pásenme. Sotón con chile. Agárrese. Eres bienvenido, Santiago. Eres bienvenido. Siempre. Es un picocito, ¿eh? Tiene su picocito. Este sí, ¿eh? Este sí, al final amarró. Decimosexta Convención Mundial del Chile.